Natalia, te queremos preguntar lo siguiente. Sin duda, desde mi perspectiva se ha avanzado mucho en la integración, en la inclusión, pero quisiéramos que nos cuentes cuáles son los principales obstáculos que enfrentan día a día para que Sofi y vos puedan llevar una vida, entre comillas, normal, ¿no? De alcohol, de llevar la vida adelante, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, sinceramente las cosas han cambiado mucho. Hoy se tiene otra mirada acerca de las discapacidades en general, bueno, del síndrome de Down, como lo vemos nosotros como papás y Sofía. Y sí, sigue habiendo obstáculos, todavía hay muchas cosas por mejorar y por cambiar. Desde el nacimiento de ellos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un proyecto de ley que tiene media sanción en senadores y ahora estamos esperando que se tenga la otra media sanción en diputados, que es acerca del diagnóstico humanizado, cómo se debe comunicar a los papás una condición. Y desde ese momento es la lucha de los papás por toda la inclusión de nuestros hijos en la sociedad. Nati, te preguntamos, ¿no? ¿Cómo es ser mamá de Sofía? Porque como vos recién lo mencionabas, tiene una condición especial, pero realmente son niños que generan mucho amor y que tienen toda una cuestión que te da la posibilidad por ahí y la oportunidad de ver la vida desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Bueno, ¿cómo es ser mamá de Sofía? Bueno, para mí es maravilloso ser mamá de Sofía. La verdad es que Sofía llegó a mi vida cuando yo tenía 36 años, bueno, nuestra vida, con mi marido. Tenemos tres hijos más y Sofía es la más pequeña. Y la verdad es que sí, nos vino a cambiar un poco la visión de la vida. Es la primera persona en nuestra familia que tiene esta condición. Y, bueno, toda la familia, nosotros nos enteramos durante el embarazo. Toda la familia la esperó con mucho amor. Y, bueno, hasta el día de hoy es que todos viven enamorados de Sofía. Es una nena maravillosa, con sus cualidades particulares, como todo niño. Y la verdad es que nosotros la criamos como hemos criado a nuestros otros tres hijos. Con todo, o sea, sin darle más ni menos, digamos. Y lo único que pretendemos es que ella darle las herramientas para que el día de mañana pueda tener una vida lo más independiente posible. Y, además, que sea una niña feliz. Es lo que nos importa. Sí, tiene que tener mucho más acompañamiento que un niño sin ninguna condición. Pero la verdad es que cuando Sofía logra algo, es maravilloso. Así que eso es. Y el vivir día a día y el ir más despacio. Y darnos cuenta que hay que darle sus tiempos. Natalia, me quedo con el eslogan que están convocando a una juntada para el día domingo, 26 de marzo, en el Parque Educativo Zona Sur. Donde todos somos iguales, pero diferentes al mismo tiempo. La inclusión con el nuevo paradigma de la diversidad. ¿De qué se va a tratar el encuentro del domingo? Contanos. Bueno, nosotros, como agrupación, somos una agrupación donde hay 300 mamás, más o menos. La mayoría somos de Córdoba. Yo soy del interior. Yo viví en Córdoba hasta julio, pero bueno, ahora estoy viviendo en el interior. Y hay muchas mamás de todos lados. Y es la tercera vez que nos juntamos así en un encuentro general, digamos, que van mamás de todos lados. Y entonces, la idea es juntarnos, compartir experiencias, hacer juegos para los niños, disfrutar este día junto a ellos. Y a la vez visibilizar la vida maravillosa que nosotros llevamos con nuestros hijos. Natalia, para cerrar la nota, allí estás con Sofía. Ahora, te pedimos, para cerrar la nota brevemente, algunas palabras para aquellas mamás, para aquellos padres, para aquellas parejas, en donde, bueno, le han diagnosticado esto, ¿no? Que, bueno, van a tener un nene igual que Sofía. Y por ahí uno ve una oscuridad y en realidad no es una oscuridad. En realidad es una gran oportunidad para pararse en la vida de otra forma. ¿Qué le dirías vos en este momento? Así cerramos la nota. Bueno, mirá, yo la verdad es que a mí me tocó pasarlo, me tocó pasarlo durante el embarazo. Y la verdad es que sí, es un shock, pero que después nuestros hijos lo revierten completamente porque todo lo que ellos van logrando en la vida para nosotros es maravilloso. Yo la verdad es que no puedo, a veces me siento privilegiada, ¿no? Yo todos los días agradezco tenerla a Sofía en mi vida porque a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser mejores personas, digamos, a todos. Así que la verdad es que a los papás que están recibiendo esta noticia les digo que no se asusten, que busquen acompañamiento de otras familias como nosotros que ya estamos viviendo esta condición. Y este camino ya que está bastante hecho, te digo, porque hace muchos años eran muy distintas las cosas. Pero bueno, que la verdad es que busquen acompañamiento y que va a estar todo bien. Que necesitan un poco más de tiempo y acompañamiento, pero que después todo se va dando. Natalia, Sofía, les mandamos un abrazo grande y feliz día. Les sonoro para las dos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.